Hola, hola, chicas y chicos de Pekka4. Muy buenos días. Espero estén muy, muy bien y con mucha energía para realizar las actividades de la clase de español. Estamos iniciando una nueva semana. Hoy es lunes 17 de agosto y hoy en nuestra clase de español vamos a hacer una actividad que les va a encantar. Vamos a hacer una flor usando un tenedor, usando pintura y usando una hojita blanca. ¿Por qué vamos a hacer una flor el día de hoy? Recordemos que estamos en la unidad de las plantas. Por aquí les traje yo una plantita para que ustedes observen sus partes. Tenemos por aquí las hojas. Miren qué linda. Esta plantita se llama suculenta. Tenemos por aquí el tallo. Y abajo de la tierra, que no la podemos ver, tenemos la raíz. Por medio de la raíz ellas absorben el agua y se mantienen así bien vivitas y bellas. También hay plantas que nos dan flores. Por eso hoy vamos a hacer una flor. En este caso, pues esta no tiene, pero cuando la planta tiene flor, entonces la flor pasa a ser también una parte de la planta. Recordemos que las plantas son muy, muy importantes para nosotros y debemos cuidarlas, chicos. Si tenemos plantitas en nuestro jardín, debemos ayudarle a mamá a cuidarlas, a regarlas, a quitarle el monte, no arrancarles las hojitas, que siempre estén bellas, bellas. Ok, acompáñenme a hacer esta flor que les va a encantar y nos va a quedar bellísima. ¡Vamos! Ok, chicos, vamos a hacer nuestra flor y voy a poner un poco de pintura café, que va a ser el centro de la flor. Ustedes bien lo pueden hacer así directamente o con un pompón. Luego vamos a llenar el tenedor de pintura. Yo lo estoy haciendo con estos colores, pero si ustedes quieren, bien lo pueden hacer de otro color, rojo, anaranjado, el color de su preferencia. Y vamos a poner el tenedor de esta manera. De manera que la pintura con el tenedor sea los pétalos de la flor. Me encanta cómo nos está quedando esta flor. Ok, también le podemos hacer un tallo, ya sea que lo hagan con el dedo o con un pincel. Y una hojita. Y tenemos lista nuestra flor. Espero fotitos de ese trabajo, chicos, y espero lo disfruten. Nos vemos mañana en un nuevo video de la clase de español. Bye, bye.